de las apuestas deportivas en línea, pero poco sabemos cómo funcionan, por eso hemos invitado hoy a Gabriel Núñez del Arco, que es director comercial para la TAM y Europa de Betcris, empresa que ha sido premiada en varias ocasiones como mejor operadora de apuestas deportivas de América Latina. Recientemente obtuvo el reconocimiento de empleador del año dentro de la industria y se le otorgó el certificado de Great Place to Work para sus oficinas en Costa Rica. Muy buenas noches, Gabriel, bienvenido en boga. Él se conecta con nosotros precisamente desde Costa Rica. Muchísimas gracias por acompañarnos. Linda noche. Buenas noches, Maritoneta, ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Qué gusto, gracias por acompañarnos. Bueno, primero quería saber cómo funciona este negocio, ¿Cuál es la mecánica? Bueno, básicamente el negocio consiste en los usuarios crean una cuenta en betcris.com y ahí pueden escoger entre diferentes categorías de eventos deportivos, fútbol, que es lo más reconocido. En el Ecuador a la gente le gusta mucho apostar en básquet, en tenis, y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, y sobre todo, fútbol europeo. Este, ahí mismo pueden depositar, usan su tarjeta de crédito, hacen un depósito bancario, van a una red de pagos, y después que ganan su apuesta, pues ahí mismo se le acredita su dinero. Es seguro, es fácil, es sencillo, y Betcris lo viene haciendo en el Ecuador un poco más de quince años, ya que Betcris tiene presencia en el territorio ecuatorial. ¿En qué deporte se pueden realizar apuestas? La gente le gusta más el fútbol, pero en el Ecuador le encanta apostar en básquet, la gente le encanta el básquet, le encanta el tenis. Cuando entramos en pandemia, que los eventos deportivos casi todos estaban cancelados, había en gran parte Europa del Este, habían torneos de ping-pong, y la gente juega ping-pong, la gente apuesta en ping-pong, la gente le gusta siempre poner un pronóstico, el jugador ecuatoriano es un jugador de 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 poco, ¿no? Se apuesta muy poquito, juega un dólar, dos dólares, es lo que normalmente juegan, y lo que más les gusta realmente es este, es poder tener un evento que están viendo y poner una apuesta en vivo, eso es realmente lo que hace. Entiendo, yo hubiera pensado que el fútbol se llevaba, pues, el primer lugar, pero también el básquet, tenis. Les encanta. Qué bueno, qué bueno saberlo. ¿Qué porcentaje se puede obtener de ganancia? La apuesta deportiva es muy noble en cuanto a pago, es decir, los clientes ganan mucho, y especialmente en las diferentes categorías de deportes. Normalmente, si tú terminas apostando diez dólares, es muy probable que en el tiempo termines llevándote el ochenta o el nueventa por ciento, a veces hasta más de lo que apostaste. Y y esto depende mucho del tipo de de conocimiento que tengas sobre el deporte que estás jugando. Si eres una persona que sabe mucho de fútbol y y sabes en qué momento apostar, o sabes a qué equipo jugar, y porque quizás sabes cuál va a ser su alineación, porque seguramente sabes cuál es el récord de ese club versus el otro club, y cosas por el estilo, seguramente te va a ir mejor. Pero acordémonos que la apuesta deportiva depende mucho del resultado del evento deportivo. No estamos sujetos aquí a tirar una moneda o meter bolas en una bolillera. Esto está muy sujeto a un evento deportivo, el cual no es administrado ni por el jugador, ni es administrado por la casa. Entonces es un evento muy ajeno a la plataforma. Nosotros lo que hacemos como plataforma es simplemente poner la línea, como se llama, o las cuotas, que es muy similar como que si estuvieses haciendo una una inversión en en la bolsa de valores o algo por el estilo. Bueno, cabe destacar que esta multinacional de apuestas deportivas y juegos online opera ya, como usted lo mencionaba, ya más de quince años en el Ecuador, actualmente es patrocinador oficial del campeonato ecuatoriano de fútbol. ¿Cómo se da este convenio? Bueno, la historia de Bet Cris en el en el deporte ecuatoriano es desde desde el año 2008, 2009, si no me equivoco, fue la primera vez que hicimos un patrocinio con Barcelona Sporting Club, en la época en el que el presidente del club era Eduardo Maruri, y en ese entonces se compraron las medias de Barcelona y pusimos la marca Bet Cris. Posteriormente, poco a poco fue emigrando el negocio, y lo que se hizo fue inicialmente firmar un acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ese quizás fue el primer acuerdo más importante, quizás para la marca dentro del Ecuador. Luego, en pandemia, la Liga Pro se quedó sin patrocinador, tuvimos un acercamiento con la Liga Pro, no conseguían patrocinador oficial, no conseguían un tarot sponsor, el campeonato ya había empezado incluso, y no tenían patrocinador. Nosotros en una situación un poco compleja, pero no sabíamos mucho que iba a pasar con los deportes, decidimos apostar por el país, decidimos apostar por la Liga, y le dijimos a los dirigentes, mira, aquí hay una propuesta para tres años para ser patrocinador, apostemos todos, démosle un espaldarazo al fútbol ecuatoriano, y así fue, y es lo que hemos venido siendo desde el año dos mil veinte con la Liga Pro, perdón, desde el año, sí, sí, desde el año mil veintiuno, pero en el año dos mil veintiuno, en el principio del año dos mil veintiuno. Perfecto, ahora, ¿cuántas plazas de trabajo ustedes generan? Eso también es importante conocer. Este año vamos a terminar sobre las doscientas plazas de trabajo. Actualmente estamos en ciento cincuenta aproximadamente de forma directa, hay que entender que hay un una serie de actores alrededor del crecimiento de la actividad, agencias de publicidad, agencias de marketing digital, equipos de metodologías de trabajo como gente que hemos contratado en el Ecuador para que atienda varios países sobre metodología de Scrum, metodología aquí, gente en departamentos de IT, tenemos un call center en el Ecuador que cada vez va creciendo más y estamos expandiendo los servicios de Ecuador hacia Perú y a Chile, es decir, Ecuador lo estamos convirtiendo en un pequeño hot. Ahora que veía el reportaje de las mujeres, nuestra cantidad, la cantidad de mujeres que nosotros tenemos en nuestra nómina es bastante importante y una de las directrices que tenemos es que vaya creciendo, no solamente en el área de call center, nuestra directora financiera es mujer, nuestro equipo contable está hecho en mujeres, hemos encontrado en el Ecuador, y esto yo siempre como cotoriano, siempre lo lo promulgo y siempre me gusta decirlo, hemos encontrado en el Ecuador gente súper buena, gente súper capacitada, gente que ha venido de la banca, gente que ha venido de empresas de retail, gente que ha venido de muchas áreas y y aquí en el corporativo se dice oye qué bueno los equipos de gente que nos han salido por y yo lo yo lo rescato, yo lo digo con orgullo, y es donde yo digo bueno aquí es donde estamos convirtiendo el Ecuador en un hub tecnológico para nosotros para poder servir a otros países en donde no tenemos tanto tiempo como lo tenemos en el Ecuador y por ende tenemos mucha gente capacitada en esta actividad que si bien es cierto en el Ecuador no es tan reconocida y todavía es una actividad pequeña pero los años que tenemos a ver operando el Ecuador nos ha permitido capacitar personas y eso nos da abre la puerta para servir a países donde recién estamos ingresando donde tenemos operaciones más nuevas. Bueno y también es importante mencionar que ustedes superaron sus objetivos planteados en el dos mil veintiuno en Ecuador así que le pregunto cuál es la proyección que tienen a corto, mediano y a largo plazo. Decimos que lo superamos porque definitivamente creemos que los auspicios que hicimos estratégicos con la Federación Ecuatoriana de Fútbol y sobre todas las cosas la gestión que que se ha hecho desde la Federación Ecuatoriana de Fútbol para llevar a la a la Celia donde ha llegado más el patrocinio a la a la Liga Pro. En el año dos mil veintiuno también fuimos patrocinadores de Barcelona, fuimos patrocinadores de Independiente del Valle, hemos firmado un acuerdo importantísimo con la Federación Ecuatoriana de Tenis. Esto es importante mencionarlo. Yo siempre digo que debemos devolver un poco de lo que recibimos en la sociedad, hay que devolverlo. Para mí ese es el objetivo principal de esta actividad y lo hemos hecho, hemos firmado un convenio bellísimo para mí porque estamos financiando, estamos financiando a los jóvenes que no tienen recursos para seguir sus torneos de Davis Cup Junior y la Billie Jean King Cup, este, y ellos puedan seguir su camino. Ecuador tuvo, tuvo leyendas en el tenis, tuvo Andrés Gómez, tuvo a Nicola Penti ganando muchos torneos a Pepe Mil, tuvo a Nicola Penti entre los mejores jugadores del tenis. Tenemos muchos tenistas jóvenes y a nuestro país ha sido históricamente personas que les gusta el tenis. Entonces, estamos ayudando a ese proyecto que va a durar tres años con una inversión muy importante. Acabamos de firmar también otro acuerdo con la Cruz Roja Núcleo de Guayas para ayudar a financiar a una institución sin fines lucro de mucha relevancia y de mucha importancia como es la Cruz Roja. Entonces, Petcris no es solamente una empresa que se encarga de hacer marketing deportivo para beneficiarse. También es una empresa que busca de qué forma podemos ayudar a fomentar el deporte para fomentar a la sociedad y beneficiar empresas o instituciones, en este caso la Cruz Roja, que también hace mucha acción social y que se le necesita y siempre se le va a necesitar en casos de emergencia y sobre todas las cosas su columna vertebral que es la venta de sangre y la producción de sangre y plasma para la sociedad. Y en eso traduzco yo el éxito de la empresa, no solamente en la parte económica, sino en la parte social también. Claro, la responsabilidad social es muy importante y está muy en boga. Gracias por compartirla con nosotros y éxitos. Qué gusto que también realicen este tipo de iniciativas. Que les vaya muy bien. Gracias por esa entrevista. Muchas gracias, te agradezco. A ti muchas gracias por el espacio, que estés bien, cuídate. Chao, chao. Bien, amigos televidentes, tenemos que hacer... Gracias. Gracias.